Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver cómo exportar nuestra actividad que hemos hecho en el software EXE, que es un software gratuito. Vamos a ver cómo exportarla a un formato que puede leer el ambiente virtual de aprendizaje. Básicamente para exportar nos vamos a la esquina superior izquierda y le damos clic archivo y vemos en el rubro donde dice exportar y luego en donde dice estándar educativo. Básicamente tenemos dos estándares que puede leer en nuestro ambiente virtual de aprendizaje. El estándar SCORM y el estándar IMS. ¿Cuál es la diferencia? El estándar IMS permite que nosotros subamos la actividad al ambiente virtual y permite que la manejemos ahí, pero no va a guardar calificaciones ni va a permitir poner fechas y horas límite. En cambio, el estándar SCORM nos va a permitir que nosotros tengamos las calificaciones, capturemos las interacciones con los usuarios y pongamos fechas y horas límite. ¿Cómo se hace la exportación? Es muy sencillo. Ponemos, por ejemplo, paquete de contenidos IMS y nos dice, bueno, el paquete contiene metadatos. Podría exportar información incorrecta, pero bueno, nosotros ya hicimos bien los metadatos. Entonces vamos a ponerle que sí. Le ponemos un título. Yo les recomiendo que en el título pongan, por ejemplo, aquí le podemos poner IMS, teorema de Pitágoras. Para recordar que ese es el formato IMS, porque una vez que esté comprimido va a quedar un archivo zip y ese archivo no vamos a saber qué formato tenía. Entonces, ponerle la palabra IMS, descripción general, vamos a ponerle presentación y ejercicios. Y el autor le pongo mi nombre. Y le ponemos guardar y exportar. Y le ponemos IMS, teorema de Pitágoras. Vean que el IMS y el SCORM los va a guardar como zip. Entonces es importante ponerle en el nombre IMS. Y ya está guardar, ya está listo. Si nosotros nos vamos a la carpeta de EXE. Voy a tomar mi carpeta de EXE. Aquí está la carpeta de EXE. Aquí tenemos teorema de Pitágoras y el IMS teorema de Pitágoras. Para exportarlo en formato SCORM, simplemente elegimos, como ya te imaginarás, archivo, exportar, estándar educativo, SCORM 1.2. Le decimos que sí. Y en la carpeta donde está IMS, teorema de Pitágoras, guardamos. Y le ponemos como nombre, ahora SCORM, teorema de Pitágoras. Y le ponemos como nombre, ahora SCORM, teorema de Pitágoras. IMS, teorema de Pitágoras. Entonces, cada uno está perfectamente identificado. Sabemos cuál fue IMS y cuál fue SCORM, porque los dos son carpetas comprimidas zip. ¿Cómo se suben al ambiente virtual? Eso lo veremos en otro video. Gracias. Gracias.